...es Santana, Santana, ahí está solita por el arquero, Arellano... ...y otro que está nervioso, son pocos los de River que defienden, pero también son muy poquitos los mexicanos que llegan, apenas dos. Rebote que da Ojeda, Arellano que llega y convierte. Morales la pone aquí, yo creí que Tucho se lo llevaba, Tucho lo deja dar vuelta a Santana. Le entra Arellano después del rebate de Ojeda y pone a Chivas 1 a 0. Hizo poquitito, 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 pero va a poner bravo el estadio. Se lesionó Morales, así que supongo que aguantará hasta que termine el primer tiempo, el 11. Rosales se le entregó un rayado de la mora, Cabral recién respiraba hondo. No puede más, Arellano, Arellano, se viene Arellano y está de la mora. Otro que sale con un pelotazo largo, Cabral no lo tiene a Ferrari, le dice Mariano. Ojo que respiró hondo, no tiene aire, claro que no tiene aire, no puede. La tocan para atrás, llega el recién ingresado de la mora. Olvera, Rosales, mete Rosales, Abreu que va, no fue Mano, sí. Penal, penal. Penal para River, señores. Sí, me pareció que fue Mano, así Olvera. Sí, amarilla. Van a saltar como toda la noche y la baja con las manos. Atajó, ¿no? Sí, eso igualmente a un arquero le cobran full, contra el arquero, ¿eh? Sí, sí. No sé cuál es la diferencia. Ante un defensor, alguien dirá, no puede usar los brazos el defensor si los arqueros. En fin. Señores, penal para River, 46 y medio. Abreu le va a pegar a la pelota. Hernández se alienta. Gana Chivas 2-0. Abreu con el penal para River. Atención. Aquí va Abreu. ¡Hala River! Lo hizo Abreu de penal. Señores de cuenta, Chivas 2. River 1 loco lo hizo. A asegurar con fuerza, sin hacer locuras, sin picar la pelota como a veces hace Abreu. Al rincón, el arquero hace el esfuerzo a donde hay que meterlo, ¿eh? Ahí, a 20 centímetros del palo. Bien abajito, el arquero se tira. Cuando la rincón hace así, Abreu nos decía en la previa.